Cerca de las 8.56 de la noche de este jueves se registraron tres apagones en el Istmo de Tehuantepec, tras afectaciones en el suministro de la Comisión Federal de Electricidad. La afectación se presentó en municipios de Salina Cruz, Tehuantepec, Cuchitán, Mixtequilla, Jalapa, Unión Hidalgo e Ixtepec. Además, El Espinal, Magdalena Tlacotepec, Chicapa de Escastro y San Mateo del Mar sufrieron afectaciones. A través de un comunicado, la empresa del Estado informó que la afectación se derivó por una falla en la subestación Cuchitán 2, afectando a usuarios de los municipios mencionados, así como hospitales, bombas de agua, cementera Cruz Azul y la refinería Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz. El suministro de energía se restableció al 100% cerca de las 22.42 minutos, informó la empresa del Estado.